Una de las principales razones por la que las personas no prosperan es porque se dedican a hacer empleos o trabajos que odian y esto ocurre por dos motivos, el primero de ellos es porque tienen miedo y el segundo de ellos es porque tienen elevadas deudas deudas de tarjetas de crédito, deudas de créditos de libre inversión o deudas de créditos hipotecarios o para comprar automóviles el hecho es que las personas se dedican toda la vida a trabajar en algo que odian, se dedican toda la vida a trabajar a desempeñarse en empleos improductivos, en empleos mal remunerados que únicamente realizan porque tienen miedo y porque tienen deudas y muchas veces el origen del miedo son las deudas a continuación explicaré algunas formas que yo mismo he utilizado para acabar definitivamente y rápidamente con todas las deudas como dije al principio este puede ser el punto definitivo para que cualquier ser humano comience a prosperar comience a asumir riesgos, comience a gozar de una libertad que probablemente tener deudas no le permite el primero y más importante de todos los consejos que yo te pueda ofrecer es que tengas conciencia de que las deudas es una gran carga para ti es de que tengas conciencia de que tener deudas y sobre todo tener un endeudamiento excesivo es como cargar un muerto es como cargar un peso que no te deja prosperar entonces lo primero que tenemos que hacer es tener conciencia de esto una vez tenemos conciencia de que las deudas es una de las causas más importante por lo que no podemos prosperar una vez tenemos ese nivel de conciencia vamos a la siguiente sugerencia si tenemos muchas deudas en distintos bancos o en distintos productos por ejemplo si tenemos varias tarjetas de crédito o si tenemos varios créditos de libre inversión o si tenemos distintos tipos de créditos mi mejor sugerencia es que nos comencemos a enfocar en pagar uno solo de todos los créditos el éxito es enfoque y el enfoque aplicado al pago de las deudas significa tener éxito en el pago de las deudas si tenemos cinco tarjetas de crédito por ejemplo enfoquémonos en pagar una sola tarjeta de crédito cuál es mi sugerencia que es concretamente lo que tenemos que hacer en las otras cuatro tarjetas de crédito paguemos lo mínimo que tenemos que pagar para no entrar en mora o para que el banco no nos reporte a las agencias de crédito o a las agencias de riesgo crediticio en las otras cuatro tarjetas paguemos lo mínimo necesario para no ser reportados pero en la tarjeta en la cual nos queremos enfocar a esa tarjeta dediquemos todo nuestro esfuerzo a esa tarjeta dediquemos todo nuestro dinero en esa tarjeta paguemos todo lo que podamos pagar cómo podemos pagar la mayor cantidad de dinero en una sola tarjeta lo primero que es como acabo de decir en las demás tarjetas únicamente pagar lo mínimo necesario lo segundo que deberíamos hacer o que tendríamos que hacer y que fue lo mismo que yo hice en mi momento es recortar gastos y recortar gastos implica hacer sacrificios sacrificios es que no vamos a darnos tantos gustos como nos dábamos antes que ya no vamos a seguir utilizando las tarjetas de crédito que ya no vamos a salir a restaurantes que ya no vamos a salir de fiestas que ya no vamos a aceptar tantas invitaciones como antes por ejemplo en mi caso cuando yo me puse el objetivo de pagar todas mis tarjetas de crédito uno de los sacrificios que yo tuve que hacer y lo tuve que hacer por cojones fue comer menos como lo acabas de escuchar yo tuve que comer menos no podía hacer más tenía que reducir gastos necesitaba pagar mis deudas yo sabía y entendía que para lograr mis metas primero tendría que pagar mis deudas por lo tanto entre más me demorase en pagar mis deudas más tiempo me demoraría más tiempo tardaría en alcanzar mis metas por lo tanto ese se convirtió en un objetivo a muerte para mí yo no quería seguir siendo pobre yo quería cumplir mis sueños yo quería cumplir mis metas y eso pasaba eso comenzaba por pagar mis deudas entonces yo tuve que reducir al extremo todos los gastos me tuve que concentrar en pagar deudas cero gastos excesivos cero darme gustos cero hacer cosas que no me podía permitir cero continuar utilizando las tarjetas de crédito de hecho en este sentido yo fui muy radical yo rompí todas las tarjetas de crédito tomé una tijera y las rompí las corté era imposible volverlas a utilizar cualquier compra que yo necesitara realizar debería ser en efectivo por lo tanto sería muy difícil de hacer yo me enfoqué a partir de ese momento en pagar una por una y cada una de mis tarjetas de crédito y así sucesivamente hasta acabar con ellas ¿cuál es la forma más fácil de lograr este objetivo? hay tarjetas de crédito donde tenemos un saldo por pagar mucho mayor y hay tarjetas de crédito donde tenemos un saldo por pagar mucho menor comencemos con la tarjeta de crédito que tiene el saldo menor por pagar por ejemplo hay una tarjeta en la que debía 4 mil dólares en otra 3 mil dólares en otra 2 mil dólares en otra mil dólares pero había una tarjeta donde únicamente debía 500 dólares yo me enfoqué yo comencé enfocándome por pagar esa tarjeta en las demás pagaba lo mínimo pero comencé enfocándome en pagar únicamente esta claro cuando la terminé de pagar no solamente ya no debía 500 dólares sino que ahora mis créditos ya no eran 5 ahora eran 4 además mi flujo de efectivo mi flujo de caja se había liberado en 500 dólares ahora los 500 dólares que ya no debía en esta tarjeta los podía dedicar a enfocarme en pagar la segunda tarjeta en las restantes 3 tarjetas seguía pagando lo mínimo para no ser reportado a las agencias crediticias y en esta me empecé a enfocar me enfoqué con el flujo que tenía pensado dedicar a su pago pero además el flujo que había liberado al pagar la primera tarjeta ese flujo también lo estaba dedicando a pagar esta tarjeta por lo tanto la velocidad con la cual comencé a pagar la segunda tarjeta aumentó a medida que liberaba flujos de efectivo a medida que iba saldando una a una y cada una de mis tarjetas a medida que esto ocurría la velocidad con la que yo pagaba cada una de las tarjetas aumentaba por supuesto cuando terminé de pagar la segunda tarjeta ya había liberado el flujo de la primera el flujo de la segunda y ahora me iba a dedicar completamente a pagar la tercera y después la cuarta y después la quinta y después a pagar el crédito de libre inversión y después a pagar un crédito de estudios, etc. el hecho es que fue de esta forma que yo logré pagar todos mis créditos llegó un punto en que no tenía ningún crédito ¿qué fue lo que ocurrió? pues que todo el flujo de efectivo todo lo que provenía de mis ingresos y que yo dedicaba a pagar tarjetas de crédito y a pagar créditos de libre inversión y a pagar créditos de estudio todo ese flujo de efectivo ahora era libre pero no era libre para gastar más no, 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 no era libre para ahorrar esto es disciplina termines de pagar todos tus créditos y todo el flujo de efectivo que liberas porque ya no tienes créditos los dedicas a ahorrar los dedicas a acumular efectivo los dedicas a capitalizar tus ahorros únicamente podemos aprovechar oportunidades si tenemos ahorros únicamente podemos comenzar a invertir si tenemos educación financiera y si tenemos ahorros yo les tengo que decir lo siguiente yo terminé de pagar mi último crédito el último crédito que he tenido hasta este momento lo terminé de pagar el 15 de enero del año 2008 y fue a partir de ese momento que yo me disparé todo el dinero que dedicaba a pagar créditos ahora los dedicaba a ahorrar y llegó un momento en que todo el dinero que tenía ahorrado lo comencé a dedicar a invertir y a hacer negocios en ese momento me disparé pero yo fui el que provoqué ese momento yo me disparé porque tenía capital yo me disparé porque tenía disciplina yo me disparé porque tenía metas yo me disparé porque sabía para dónde iba pero todo comenzó pagando todos y cada uno de mis créditos y ahora habrá mucha gente que diga lo siguiente he leído en muchos libros de educación financiera donde el autor dice que nos debemos apalancar que nos debemos endeudar que nos debemos apalancar con el dinero de los bancos y esto es correcto de hecho yo lo hago pero observen lo siguiente prácticamente todo lo que nosotros gastamos con tarjetas de crédito no son créditos productivos no son créditos utilizados o gastados en comprar activos productivos no son utilizados en comprar activos que me generan flujo de caja o que tienen una valorización potencial la mayoría del dinero por no decir el 100% la mayoría del dinero que nosotros utilizamos producto de nuestros créditos o producto de las tarjetas de crédito la mayoría de ese dinero es utilizado en comprar cosas improductivas en comprar auto en comprar la casa en la que vivimos en comprar ropa o en ir a restaurantes es utilizado en comprar cosas que no producen más dinero es utilizado en comprar cosas que nos esclavizan es utilizado en comprar cosas que nos mantienen en la carrera de la rata y es ese tipo de créditos los que tenemos que eliminar es ese tipo de créditos los que debemos desterrar de nuestra vida financiera claro que nos tenemos que apalancar pero para comprar activos productivos claro que nos tenemos que apalancar pero para aumentar las habilidades para identificar negocios o para identificar inversiones claro que nos tenemos que endeudar para comprar cosas que generen flujos de efectivo que generen ingresos pasivos pero si este no es tu caso si te estás apalancando para comprar cosas que te esclavizan para comprar cosas que te hacen quedar en ese empleo improductivo en ese empleo que odias y en ese empleo en el cual ganas una miseria y en el cual muy probablemente te tratan mal si nos referimos a ese tipo de deudas ya sabes que las tienes que desterrar porque ese será el comienzo de tu libertad financiera hasta pronto